¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video enseñándoles un poco de la llegada de Sonic en Fall Guys. No se olviden de utilizar el código de creador al momento de comprar aluviones en la tienda de Epic Games. En serio me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Bueno, panitas, el día de hoy, uno de los mayores filtradores de Fall Guys, que se llama Pancake, ha hecho esta publicación. Como pueden ver estamos en la página oficial de él, ¿ok? Y pues ha hecho ya la publicación respecto a esto de Sonic y la aventura de Sonic, que así se llama, ¿ok? Sonic está rompiendo la barrera del sonido para llegar a su nuevo evento que incluye recompensas, un espectáculo especial y una nueva ronda, ojito, una nueva ronda. El último hay un Eggman podrido. Es un poco raro eso. Y aquí dice que la fecha comienza del 11 al 15 de agosto. O sea, en tres días. Ahorita estamos 8 de agosto, o sea que en tres días esto inicia. Y como pueden ver aquí hay unas cuantas fotitos de esto, del nuevo evento que va a haber. Ahí está. Y como pueden ver aquí está pues la aventura y todos los desafíos que van a estar. Por ejemplo, tienen que correr 2000 metros en el evento, correr 1000, agarrar anillos y básicamente eso. Entonces, cada vez que desbloqueen eso les dan 100 de estas gemas o de estos diamantes como sea. Y con eso van a poder desbloquear todo esto que pues ya había sido liqueado hace un tiempo, pero nuevamente les muestro, ¿no? Vamos a poder conseguir 600 escudos, vamos a conseguir la tarjeta de Sonic, el color también que de Sonic es como de anillos que está demasiado cool. Y sobre todo los zapatitos, que muchísimos queremos eso. Y ya saben que los zapatitos van a ser al final, así que tienen que conseguir todos los desafíos. Todos los desafíos que están aquí para poder conseguirlos. Y bueno, pues el 11 de agosto va a salir estas skins en la tienda. Miren, el dúo dinámico va a salir aquí Super Sonic. Este de You're Too Slow, que yo creo que este me lo voy a comprar, la verdad está demasiado genial. El Sonic, el Knuckles, también el Eggman y el Tails, como pueden ver aquí. Y miren esto, cada uno tiene su precio, 1200 del conjunto, 800, 400, Sonic 800, Knuckles 800, Eggman y Tails 1200, Tails 800 y Dr. Eggman 800. Recuerden que esto pues va a estar disponible, como dije antes, del 11 al 16 de agosto. Así que espero que puedan apartar esa fecha para comprar esas skins o si no para hacer el evento y conseguir todas las recompensas gratis que se van a ofrecer en esos días. Y bueno, esperamos que este sea un evento genial, un evento que pues supere las expectativas de todos. Además de que también aquí podemos ver, miren, está en las noticias para que vean que ya está confirmado al 100%. Aquí dice del 11 al 15, ya, obviamente las skins van a estar un día más del evento, pero el evento va a ser del 11 al 15 de agosto. Así que yo espero que todos estén ahí consiguiendo esto. Igualmente voy a estar haciendo un video si es que considero los desafíos un poco difíciles para así ayudarles. Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video. Si es así ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos y si no son nuevos, compartan con sus amigos que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Esto fue Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.